Quítate de la esquina mi amor Quítate de la esquina mi amor Soy airosa, al aire, al aire, liria y rosa Tu madre pa' que te llore Me has regalado un pañuelo Al ver que tengo contigo Corona de amor y celo Ay señor, ay señor, ay señor Pierdo el pino Por si va, por si fue, por si vino Al aire, al aire, al aire, mala cosa Al aire, en amor, ser celosa Quítate del camino Cariño ingrato Deja que corre el agua por los regatos Ay mi bien Ay mi bien Ay mi bien Dulce dueño Yo por ti Yo por ti Pierdo el sueño Tu color Tu color Tu color Broncea De pasión La razón Me ha nublado Mi amante Mi amante estará sudando Cavando en la tierra llana Ay quien pudiera ponerle Delante del sol persiana Ay laurel Ay laurel Ay laurel Ay laurele Ay laurel Tu querer Como duele Ay rosal Ay rosal Ay rosal Ay rosal Ay rosal Para mí Es tu amor Lo que vale Corazón 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 Sin amores Es igual Que un jardín Sin colores Colorín 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 Colorado Este cuento Cuento Se ha acabado Este cuento Cuento Se ha acabado Este cuento Cuento Se ha acabado Yo te busco en el mundo que me ahoga que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente a la vuelta de la esquina y tú te escapas como el pez de las orillas como el día de la noche siempre cerca y no se mira nunca se mira y yo quisiera encontrarnos cara a cara retomar desde...